El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez anunció la suspensión de la remodelación del mercado Benito Juárez, así como todas las obras implementadas por las autoridades en las 13 agencias capitalinas, en cumplimiento a la veda electoral. La encargada del despacho de la Presidencia Municipal, Rosa Silvia García Pineda, indicó que los trabajos serían detenidos este jueves y reanudados el lunes 6 de junio. No se han detenido, ahí siguen, ahí siguen, ahí siguen, pero pues en estos días sí se van a detener y luego ya proseguirán. Bueno, pues tenemos varias obras que tenemos en las colonias y en las agencias, debido a eso nada más provisionalmente se detendrán, pero luego seguirán su curso. Luego de la sesión de Cabildo, la funcionaria aseguró que no ha sido localizado ningún foco rojo en la capital oaxaqueña que puede impedir la instalación de casillas durante la jornada electoral del próximo domingo. Sin embargo, reconoció que en caso de que existan urnas contempladas para ser situadas en el centro histórico de la ciudad, podrían ser cambiadas de sede debido al plantón magisterial. Pues hasta el momento no, pero nosotros vamos a implementar la seguridad para que la ciudadanía se sienta que está bien cobijada y arropada por el ayuntamiento en ese sentido, para que tengan toda la tranquilidad posible. No, pues si van a ser, pues probablemente algunas vayan a ser instaladas en otro lado, pero si no hay ninguna contingencia, seguirán donde están. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.